Porque aquí le controla la dirección, es decir, se intenta reaccionar, es más difícil hacerlo lento que hacerlo ahora. Lo más importante aquí es que el hongo se encaje aquí. Entonces, cuando el hongo se encaja, la vía escapulada surge en este ángulo. Fue un desafío y establece toda la dirección.